Bienvenidos de nuevo al LEGO Jurassic World para conseguir el ladrillo rojo número 15 en la isla de Jurassic World, en esta ubicación ya marcada en esta zona que está por detrás del centro de orientaciones desde el lado derecho vamos a seguir este círculo, seguramente la zona os suene bastante vale, pero de todas maneras ahí estoy yo para indicaros en el mapa ya marcado vamos a esta especie de... no cabaña, sino parece ser como una... casa de... un almacén o una tienda o algo era, vamos a coger el raptor modificado ahí tenemos donde saltar con la chica y conseguir ese ladrillo rojo número 15 y ahora lo de siempre, vamos al centro de orientaciones a ver cuánto nos cuesta vamos a entrar ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos la computer, seguramente saldrá poquito ahí tenemos destruir al contacto 100.000 esto que quiere decir que si lo activamos cualquier cosa que rocemos que se pueda romper sin necesidad de dar piñas se romperá automáticamente por lo tanto es un buen truco ahí está, se rompe todo según lo tocamos que si no tenemos que mechacar los dedos contra el mando ¿eh? esto es todo, espero veros en el próximo vídeo, hasta luego chicos y chicas y chicas y chicas y chicas y chicas chicas y chicas chicas chicas